Ya la encontraron, ok, 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 ora No, pero sigue siendo otra parte, la que hace falta, la que encontraron otra parte Pero por acá tiene que, donde estoy yo todavía marca que hay una pieza, wey No jodas La pieza donde estoy yo es la que hace falta, la única que hace falta Me acuerdo que está por ahí a los alrededores de aquí, wey Me acuerdo que es la pieza que más trabajo cuesta encontrar, esta de aquí Por eso quise yo venir a buscar, a ver si me acordaba, pero me atoré, wey Bebe, busca la pieza Busquen la pieza, métanse, no se pueden meter aquí arriba, aquí arriba del techo, ¿no está? Háganme caso, cabrón, estoy atorado, la única manera en que me desatora es que nos vayamos de esta zona Hay que pararse, tenemos que encontrar la pieza No se vengan para donde estoy yo atorado, se van a atorar Vámonos, el Goka tiene un lanzagranadas Tengo un lanzagruete Por aquí, busquenla Ya, 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 ahora vámonos de esta zona, vámonos de esta zona, porque estoy atorado, vámonos Ándale, amiguitos, vámonos de aquí, estoy atorado Vámonos, regreses de por donde entramos Vámonos, vámonos Ah, se completó la misión Vámonos, vámonos, vámonos ¿Quién está ahí todavía? Debe, yes, wey, deja de bobear y vámonos Goka, vete desde un principio, síguele, 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 por donde vas Debe, tú por donde vas también, wey Ahorita Debe, por donde vas, vas a dar vuelta a la izquierda, pegada a esa pared A izquierda Síguele, síguele Todo derecho, wey, todo derecho Tú también, Goka, sigue el Debe, todo derecho Debe Vete por, vete por el camino de la derecha, camino de la derecha Ese de ahí, Debe, ese de ahí, más bien, más bien Debe no habla, pero cómo corren, chinga, wey, a verlo Pero, ay, sigue el camino Sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino Bueno, ya le, ¿sabes cómo chingado le hiciste? Pero ya sigues avanzando Ok, sigue, 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 derecho Por ese ahí, por donde vas, derechito, 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 derechito Derechito, derechito, derechito Ahora ponle, 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 iniciar viaje Ponle, ponle, iniciar viaje, wey Ponle, 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 ponle No, Goka, no lo hagas Sí, sí, ponle, ponle, ponle Dice, perdón, el Z está en un menú ¿Cómo que estoy en un menú? Ya, 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 dale, ya, dale, ya, dale Ya, 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 iniciar viaje, iniciar viaje Ponle, iniciar viaje Iniciar viaje Oye, hay una descaus que te doy Yes, jódete, jódete Yes, ya, quítate de ahí Ya, ya Ay, cabrón Oye, mira Ya regresaremos luego aquí, cabrón Veniamos por esta misión, nomás para subir de nivel Y tú estás viendo que Ah, libertad Soy libre, soy libre No quiero esta chiva ¿Quién la quiere? Yo, 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 lo que sea Está hecho, wey Ya Ponle, 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 guardar y salir, wey Yo quiero, ayy Tú no, tú no eres bueno para los rocket launcher, wey No, es mi especialidad de mi personaje, no chingues, cómo vas a ser bueno Cualquier feo A ver, salir Dale, pues Yo ya me salí también ¿Dónde es, wey? Salir Dale Pause, salir, wey Pause ¿Para más con eso? Salir, sí, se guarda Te va a aparecer el círculo de la que está guardando, wey Pause, salir Ah, sí, ahí está ¿Y cómo sabes que es una A, wey? A la cosa es una B, wey, que se cayó Ay, debe Y el 5 de pie Voy a matar un día de estos, wey Yo no le veo la rayita, wey Voy a matar un día de estos, wey A ver, ¿cuántos logros tomó? Estoy en por las Aquí en por las 1 No, mira, si subió, wey 130 Hace más daño, excelente Está más chida esta Vamos a verla Uh, y no Bueno, no tiene una mira chida Pero aquí no Ocupa mira con Ah, es de triple cohete ¿En serio tiene triple cohete? Sí, wey Triple misurito individual Es como un ataque de pen Sí, pero Pero no te sirve contra la carne, wey Sí, te sirvió de más una incendiaria Sí, pero sí Pero sí te puedo bajar el escudo, ¿no? Sí Pues mira, hay que entrar en duelo Hay que entrar en duelo, mira Hay que entrar en duelo Para que veas el efecto que me hace, wey Ay, 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 ya desapareciste Nada No corras, no corras No hay que entrar en duelo No hay que entrar en duelo O sea, no hay que entrar en duelo Ya te ha desaparecido, ahorita vas a aparecer Uy, uy Que salgas nena, vamos a terminar el duelo No alarmas, no alarmas ¿Querés que puedes conmigo? No alarmas, yes Mente pateta, como te la ves seguidas Se recarga mis armas ¿Para qué te pones cuerpo a cuerpo, bestia? Más dime, más dime, ¿para qué te pones cuerpo a cuerpo? No, no, es para el cuerpo, cuerpo El chido de este es que tiene dos cohetes, güey ¿Quieres pelear? No te preocupes, me daré prisa Ay, 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 ay Que locina, ¿dónde estés? Ya, saliste de fase, ¿dónde estás? Paz, no lo es Ya te escuchaba a través de la piedra ¿Ya ves? Pues vas a estar corriendo Tú también No te preocupes Ay, 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 ay ¿Vas a estar corriendo? ¡O ᴏᴏᴏ! ¡Ah—! ¡A ﴏ ¡流ás! Hay que quedar con eso de una vez De una vez No hay armas No puedes contra un ganchazo, liga Recargo todo para guardar Te las estamos gastando, bestia, en duelos No hay armas No, allá está ¿Tienes lana? Ok, ir a la base Allá, ahí, güey ¿Me trepaste? En Firestone hay máquinas de munición Ahí voy a matar a... No tiene turbo en la cabeza, va a meterle turbo en la vida real Oye, pero si la completamos nosotros, va que... No, no lo vamos a completar, nos venimos a comprar munición, güey Sí, porque si no, 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 no se plegó para estar... Demasiado rincones... Maté... Gracias.